A ver... Tres zurras, ahí, tres zurras, para ahí, la grabar está grabando. A ver, tres zurras. ¡Figuí, brava! ¡Figuí, brava! ¡Figuí, brava! ¡Tres zurras, treinta años, treinta años! ¡Nos olvidan siempre, no se olvidan! ¡Tres zurras! ¡Figuí, brava! ¡Figuí, brava! ¡Figuí, brava! ¡Figuí, brava! ¡Saludos a los compañeros! ¡Vamos, wele! ¡Vamos, wele! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí!